Otro video más aquí por, aquí por rumbo al maguey, pero no voy a ir al maguey, voy a hacer otro, 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 otro camino, subí allá por un tanque que viene, a la otra calle, espero que les guste. Acá unos cinco meses, seguí por este lado que vieron el café, estaba, no tenía hoja, miren, está que chulada aquí. Tanto la naturaleza, aquí por este, no sé cómo se dice, aquí por, por el maguey, que ve, este no es allí, vamos a salir del camino, pero maguey también, yo, yo ponte a comenzar, también se va a, maguey, miren. Aquí es un grácio, y venía, se escribió aquí la naturaleza. Aquí es un grácio. Ahí voy a seguir el filtro, aquí está. Aquí está llegado al Been Condo. Ahí será. como vieron al lado de la espada que encomendan todo aquí y estaba pelón esto, pudo claro, hay que ver dónde está se vio en un tanque allí ahí venía, ahí venía aquí vienen, allá arriba te la lajas, pudo ver aquí, yo no te lo haré aquí voy a moverme allá arriba, no tengo mucho espacio voy a regresar de otro lado junto, sino aquí aquí para arriba acá llega el maguey también vean, vean aquí estamos este tanque vamos a ver aquí para abajo espero que guste que fielo está aquí ahorita esto aquí la espada es la plantilla está chiquita miren con estado inteligente miren con el, tiene café y cuando te he encontrado he venido a llegar por aquí espero que ya tenga lo menos suscriptores los que están están engañando como me dicen que que no floreo pero no 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 echan ojo ni están engañados en la comunidad no es mío por estar como cenizo aquí está aquí para otro tempranito se me va bien y por abajo siempre como que le vas y vamos y lo voy pagando y filmando en Jucote donde encontró el café como para abajo vamos a poder ver allí quién estamos ahí está el tío que nos da miedo mucho aquí en allá se despejean las lagunas ya está no me voy a poder sol desde tempranito ahí está ahí está una galera aquí espero que siempre como un video de su viento en la naturaleza ponte estrella como miren allí estamos ahí anduando en el video ahí comenzar este otro que vamos para abajo este es un clave de un lindo paisaje pero me voy y me dice mira ahí anduila para acá que aguanto no estábamos este es un frijol que hay ahí para abajo que tengo para el video donde estoy hasta los vangales que antes de otro hoy hay pantalla para acá va un día que esté bien claro me he danida mucho turbio esto es que abajo me he enterado que bajé para ponerme para estudios Allí me voy a ir para abajo, estoy filmando todo esto aquí, me traté de preguntar si voy a subir allá para el 24 de diciembre, me voy a ir muy bien, pero aquí andan muy cerquita así de mi aclaro, estamos y gracias por verme, por todo y gracias.